El 8 de enero, Alerta Chiapas entrevistó al síndico de Mitontí, Abelardo Velasco Ordóñez, quien encabezó una protesta contra la presidenta Maruca Pérez, porque de acuerdo a sus declaraciones, tenía vacías las cuentas del ayuntamiento. No había pagado sueldos y aguinaldos, no había obra y no había orden en el municipio, pues ella vivía en San Cristóbal. Vinimos aquí como señoras, para pedir solicitar la destitución de la presidenta, por motivo de que hay un mal manejo de recursos. Mitontí, que no ha pagado obras en las dos comunidades, Alamul y Plunzibac, Tanzueldos y Aguinaldos. La inconformidad que tiene la gente es que ya no lo van a permitir que siga manejando ese recurso, porque fuimos en el banco, que aparece ceros, no hay cuentas, ni Aguinaldos, no hay nada en el banco. Entonces la gente, la memoria que tiene la gente es que no quieren que vuelva a suceder en 2024. Por eso ahí es donde se dio reunión a nivel municipal, a los 8.500 habitantes, donde lanzaron la mano, que quisiera el cambio y la destitución la presenta. A partir de ahí comenzaron una serie de protestas en contra de la presidenta municipal, a quien se le buscó para declarar en contraparte, pero quien contestaba era su esposo, el presidente por usos y costumbres, Fernando López López, quien acusó que el grupo del síndico lo había golpeado y mandado al hospital ante las inconformidades. Las protestas subieron de tono. En el Congreso de Chiapas les ofrecieron una solución. Pusieron en el orden del día del 7 de febrero que someterían a discusión la renuncia del síndico y las y los regidores, y con ello desaparecerían los poderes en Mitontí para instalar un consejo municipal. Para lograrlo, era necesaria la ratificación de las renuncias, lo cual desesperó a quienes protestaban y exigían sacar a la presidenta, y por tanto, radicalizaron sus acciones con el bloqueo de cinco vías en Tuxtla y entre la capital y San Cristóbal de las Casas, pero fueron desalojados y detuvieron a 27, aseguraron 34 vehículos y dos armas de fuego. Este 17 de febrero se dio a conocer la detención del síndico, quien acusaba a los presuntos desfalcos de la presidenta por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género en su contra, por haber realizado bloqueos y actos de intimidación con la finalidad de que la víctima renunciara a su cargo. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el síndico expuso a la ciudadanía de Mitontí como una persona que no tiene la capacidad para ejercer el cargo de presidenta por el hecho de ser mujer según sus usos y costumbres. En torno a la denuncia de los presuntos desfalcos, no ha habido ningún posicionamiento oficial. Samuel Revueltas, Alerta Chiapaz. Alerta Chiapaz.